Tenemos lo que es nuestro corazón, que precisamente es un órgano muscular de forma casi más o menos un poquito más grande de nuestro puño. Agarren su puño. Eso, muy bien. Un poquitito más grande. Pero todo lo que hace la función, todas las funciones que hace nuestro corazón, nos ayuda a bombear sangre a prácticamente todo nuestro cuerpo. Si el corazón no funcionara, tuviéramos lo que llamamos hipoxia, que es una disminución de oxígeno, y que esto nos perjudicaría porque tuviéramos tanto una necrosis, una muerte celular. O sea, la función de nuestro cuerpo, de nuestro corazón es sumamente importante. Ahí está bien. Así como también está conformado por nuestras arterias, nuestras venas y capilares, que se van ramificando, por ejemplo, arterias en arteriolas hasta llegar a capilares. Y nuestras venas a vénulas hasta llegar a capilares. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que precisamente nuestras arterias son más gruesas. A ver la siguiente imagen. Bueno, aquí tenemos a grande rato lo que es nuestro sistema circulatorio. Así estamos por dentro. Una amiga que es criminóloga de allá de Puebla, también le encanta toda esta dinámica. Me decía, Janet, es impresionante cómo tiene el cuerpo tanta capacidad. Y a veces no lo vemos. Y no lo cuidamos a veces, o damos por hecho a las circunstancias. Pero, bueno, aquí está muy pequeñito. Pero tenemos una cantidad impresionante. Lo que son los rojos son las arterias. Y lo que son los azules, las azules son las venas. La función de las arterias es llevar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. ¿Eso ya lo sabían? No. Entonces, nuestra arteria es, que ahorita vamos a ver un poquito más a fondo de dónde nace una arteria, pero es la encargada de llevar oxígeno y nutrientes. Esa es su función. Entonces, el cuerpo tiene ya cierta orden. O sea, el cuerpo ya tiene indicaciones. A ver, vas a hacer esto con esto. Porque si no lo haces bien. Como las juntas de trabajo decimos, el cuerpo es perfecto y hay que aprender de él. Porque cuando hace bien su función, los demás elementos tienen un mejor resultado. Entonces, y las venas lo que hacen es que van recogiendo todas las toxinas. Está cada célula, está cada órgano. Entonces, cada célula y órgano tiene una vena y una arteria. Entonces, una nutre al órgano y la otra ayuda a eliminar todas las toxinas. Además, mayoría lo que es el bióxido de carbono. Si nosotros tuviéramos una cantidad importante de bióxido de carbono, moriríamos. Simplemente moriríamos. Entonces, por eso es tan importante la actividad de las venas. Porque está recogiendo todos los desechos. Y aparte, tenemos un plan B con lo que es el sistema inmunológico. El sistema linfático, perdón. Que corre paralelo a lo que es también nuestro sistema vascular. Por ejemplo, que aquí están venas y arterias. Corre también paralelo. Y la función, y por ejemplo, hace una vertiente. Vertiente, por ejemplo, no sé qué. Esta venita conecta y este fuera un sistema linfático. Y así se conectan. Entonces, el sistema linfático, ahí es como el carrito de basura. Nos ayuda a drenar toda la cantidad de toxinas. ¿Qué lleva ahí? Lleva metales pesados. Lleva células cancerígenas. Lleva la toxina así de lo peor que se puede encontrar en nuestro cuerpo. Entonces, de ahí se activan lo que es nuestro sistema inmunológico. Con órganos, ganglios. Y hay unas células que se llaman fagocitos. Los fagocitos se llaman fagos porque come una célula. ¿Qué pasa? Que ahí está comiendo a esta célula y prácticamente la va a destruir. Y la bloquea o la neutraliza. Esto es maravilloso porque si hubiera toxinas potentes en nuestra sangre, nuevamente moriríamos. No aguantaríamos tanta toxina. ¿Cuáles son los puntos de la toxina? Sí, principalmente están atrás de las articulaciones. Sientan ustedes atrás de su rodilla. Sienten como un ramillete de, como si fuera de uvas. Ahí, ahí tenemos ganglios. Atrás de las rodillas, tenemos aquí en las axilas. Siempre en las mañanas les recomiendo que se den masajes en los ganglios. Porque ahí es donde se activan los linfocitos, que son parte del sistema inmunológico. Entonces, al hacer el masajito, estamos activando y estamos mejorando su circulación. Porque ellos hacen una gran función. Pero se pueden taponear o se pueden saturar o inflamar. Entonces, realmente nunca nos, nunca le damos un masajito. ¿O quién se da sus masajes en la mañana? Yo doy una noche, porque en la noche descanso las piernas. Exacto. Entonces, y esto nos lleva también a ver qué nos está dejando funcionar ahorita, qué nos está oxigenando nuestro cerebro, nuestros ojos para poder ver. Y es maravilloso, es impresionante. Y es ahí donde, al final de esta conferencia, yo estoy segura que vamos a tener esa conciencia. ¿Los de allá cómo me escuchan? ¿Bien? Vamos a aumentar esa conciencia para decir, tengo un cuerpo, lo voy a cuidar lo más que se pueda, pero con amor. Porque de verdad que cuando, por ejemplo, no sé, si a una persona ya no le funciona un riñón y los que tienen dinero tienen capacidad de comprar a lo mejor un riñón, pues te sale de 200 a 500 mil pesos o más. Imagínense un riñón. Pero si está por medio de tu vida, dices, lo hago. Lo hago porque me puedo morir. Y entonces, y es donde decimos, mejor cuidemos lo propio. Nuestro maravilloso maestro Shaya Michano dice, pues si no cuidas lo propio, menos vas a cuidar lo ajeno. Pero para eso a la información. Entonces, los ganglios se encuentran principalmente donde están las articulaciones. Posterior de rodillas, aquí en esta parte también, en la ingle también hay muchos ganglios. Es importante tanto para hombres y mujeres porque también ahí ayuda tanto para ovarios y matriz y hombres próstata. También, aquí en esta parte también hay mucho ganglio y aquí hay una mayoría de ganglios. Entonces, tenemos, esto es nuestro sistema circulatorio. Ahora vamos a ver más a fondo, pero está de pies a cabeza. Aquí, por ejemplo, hay arterias que están irrigando lo que es el cerebro. Y por eso, pues sabiamente Dios nos puso aquí el cerebro porque precisamente tiene que estar en perfectas condiciones. Mano usted. Doctora, entonces, con la inflamación en ganglios, ¿tiene que ver mucho con la perfección de Shaya Michoana? Exactamente. Y tiene que ver mucho con el consumo de muchas harinas. Harinas y pan, bueno, panes, galletas, los lácteos, porque también tienen mucha grasa saturada. Entonces, esa no la ayuda, no se desdobla completamente en el hígado y eso hace que esté más espesa la sangre. Entonces, eso le cuesta mucho al sistema linfático. A veces luego aparecen, no sé, que dicen, tienes una enfermedad autoinmune, que lupus, psoriasis, artritis. Pero no, realmente dicen, es que tu cuerpo está en contra tuya o tu sistema inmunológico. Mentira. Simplemente el cuerpo está tan saturado que no aguanta y no está a nuestro favor, sino reaccionando. Pero sí, tiene que ver mucho. Los lácteos es punto clave. Mano usted. Ya me dije que las arterias están al lado izquierdo del cuerpo y las venas al lado cerebro. Exactamente. Sí, y las que tienen más contacto con el corazón son las arterias. Las arterias. Ay, para allá vamos. Mándose. O sea, que hay más arterias que ven o es casi igual. No, cantidad es lo mismo, pero en cuestión de posición sí, tiene razón. Lo que son, ahorita lo vamos a ver. Las arterias tienen que ver del lado derecho porque salen del corazón, que es la aorta. Bueno, al lado izquierdo de una arteria es el lado derecho. ¿Qué está tomando? Disculpe. Clorofila. Está buenísima. ¿Ya la han probado? Sí, ya nos dieron llegando. Ay, sí, está muy buena. Es la sangre de las plantas, entonces, puro antioxidante ahí. Bien. Entonces, sí, digamos que siempre están a la par, pero normalmente todas están a la par. En cuestión de la arteria aorta, ese está del lado derecho, por eso ahí inicia la circulación mayor que ahorita vamos a mencionar. Ok, bien. Pero sí, siempre vienen las, pero siempre están juntas. Ah. Y la ropa es arterial. Listo, dale. Entonces, ¿todos los lácteos nos hacen daño? Sí, realmente. ¿Y los lácteos nos gustan? Sí, es que la verdad que tiene demasiada grasa saturada. Cuando estaba chica, y ahora que estoy ya de 80 años, sigo comiendo lácteos, que me encantan. No, ya no hay que consumirlo porque tiene demasiada grasa saturada, tiene demasiadas hormonas. O sea, ya los ganaderos ya no, ya no es rentable perder una vaca. ¿Y si está tomando leche en la desloctosada? Es lo mismo. La lactosa, la enzima de lactosa, nosotros la dejamos de producir hasta los tres años. Entonces, por eso hay una intolerancia a la lactosa. Pero realmente nosotros humanos no hemos de consumir la leche de otro animal porque no somos becerros. O sea, no, por ejemplo, cuando los niños empiezan a consumir leche, pues están tomando una carga hormonal tremenda para un becerrote, pero no para un humano, un niño. Entonces, por eso hay desórdenes hormonales que la menstruación, que demasiado pecho, hay demasiada, pues sí, o sea, una exageración hormonal.